En la antigua Roma, los sidus eran días de buenos augurios y en el calendario tradicional durante el mes de marzo, estos correspondían a los primeros 15 del mes consagrado al dios Marte. Pero para Julio César fueron además los protagonistas de un trágico presagio. El general, conquistador de la Galia y dictador, estaba lanzando una serie de reformas políticas cuando el 15 de marzo del año 44 a.C. se presentó en la Cámara del Senado. En días previos, cuenta la leyenda, su esposa Calpurni había soñado con una terrible profecía y advirtió a Julio César que fuera cuidadoso. No obstante, él respondió a las preocupaciones de su mujer asegurando que solo se debe tener miedo al miedo mismo. Pero no fue la única que previno al político. Un vidente ciego ya le había advertido de un gran peligro con la llegada de los sidus de marzo. Así pues, antes de acudir al Senado, buscó al adivino para decirle riendo que las fechas habían llegado y él no había sufrido daño alguno. Los sidus no han terminado, respondió compasivamente el ciego. Y tenía razón. Ese día, a la entrada de la Cámara, Julio César fue apuñalado en 23 ocasiones por conspiradores que temían al nuevo imperio que su política estaba construyendo para Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!